Hola, hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa, maravillosa y más linda de este planeta. Aquí estamos saliendo de la provincia de Heredia, vamos hacia San José, vamos a grabar la ruta que nos lleva de Heredia a San José. Vamos a la pierna que está bonita, véanla. Aquí estamos saliendo de Heredia, esto se llama La Valencia. Esto es La Valencia saliendo de Heredia. La Valencia de Heredia Todo esto es La Valencia. Y aquí en La Valencia, doblamos a la izquierda rumbo a San José. Viendo el tráfico, hay tráfico, hay tráfico. Hoy estamos a jueves, jueves a la una de la tarde, el tráfico es más o menos, porque más tarde esto colapsa. Más tarde por aquí no se puede, esperemos que allá en Luruca, la Luruca es demasiado, siempre está, casi siempre está colapsada. Aquí tenemos un cementerio a la derecha, a la derecha de un cementerio. La Valencia de Heredia La Valencia de Heredia La Valencia de Heredia Ya este puente, este puente es el límite entre Heredia y San José. Heredia se terminó, ahora entramos a la capital, entramos a la capital de Costa Rica, San José. La Valencia de Heredia Esto es Luruca Esto es Luruca Subtiendo Están Por favor N sonst Aquí en la Uroca hay muchas cosas importantes, a la derecha como a los 500 metros está Migración, aquí a la izquierda tenemos la fábrica de la Galleta Pozuelo, ahí la tienen, esa es la fábrica de la Galleta Pozuelo. Aquí tenemos una agencia de Toyota, aquí hay muchas fábricas, aquí en la Uroca es conocida porque está llena de fábricas, agencias de carros, aquí tenemos un lugar donde se mueve el business. Aquí el tráfico es más pesado, aquí ya estamos, y eso que no es hora pico, en hora pico aquí no se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en Juanes! ¡Está pegado el tráfico! ¡Está pegado el tráfico! ¡Está pegado el tráfico! ¡Está pegado el tráfico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí nosotros vamos a San José. Entonces nos vamos a la izquierda. Rotonda Juan Pablo II. Tiene el nombre del Papa. Juan Pablo II. Un Papa muy querido. Hizo historia el Papa. Estuvo en tiempos difíciles. Tiempos duros. Es por eso que la gente lo quiere mucho. Dejó su legado. Ahí tenemos el Instituto Costarricense de Seguros. De Turismo. Perdón. Instituto Costarricense de Turismo. Ahí tienen Puente Juan Pablo II. 2 de Marzo de 1983. Cuando hicieron el Puente. Esta es la Rotonda. Aquí a la derecha. Esta circunvalación. El anillo de circunvalación de San José. Que le da toda la vuelta. Se lo sé. Ves aquí ya estamos en San José. Ya salimos de La Uruca. Ahora estamos en San José. Ya estamos. Lo primero que llegamos es. A Paseo Colón. Tendremos los edificios. Tendremos los edificios. Tendremos los edificios. Estamos en San José. Literalmente. Aquí está. Aquí está. Nos recibe Paseo Colón. La Sabana. Ustedes la Sabana ya se la conocen. Nos recibe el Hotel Crown Plaza. a la derecha ustedes ya se la saben fue la que hicimos en el vídeo anterior en el vídeo anterior tenemos la sabana les grabé sabana norte les debo sabana sur y a esto de san jose nos recibe paseo colón la primera a la izquierda es todo paseo colón hasta el centro el puro corazón de san jose la paralela a la que está en la siguiente entrada a la izquierda es la avenida 10 pasando a un costado de san jose bueno mi hermosa preciosa chao besito nos vemos en otro vídeo